Dice la palabra ninguna arma forjada contra ti prosperará dice el Señor Y tú condenarás toda lengua de tractora que se levante contra tu vida En esta noche establecemos la sangre de Jesús sobre tu clase En el nombre de Jesús, todo problema cardiovascular El Señor va a traer sanidad sobre tu cuerpo Quiero que pases al frente y apliques la sangre de Jesús Porque la escritura declara por sus llagas, por su sangre, por sus llagas hemos sido durados Personas con problemas en los huesos, artritis, dolor en el túnel carpiano, fractura Todo lo que esté afectando tu hueso, descalcificación Pasa al frente y le enseño yo hoy recibo mi sanidad en esta noche En el nombre de Jesús Toda persona que siente que su casa es un lugar donde está pasando algo extraño Sobrenatural, negativo Puede ser hechicería, ocultismo, brujería La sangre de Jesús va a romper esta noche Esposas espirituales, o sea vienen en la noche a tocarte, a perturbarte Hombres o mujeres es un demonio Pasa al frente, vamos a orar para que eso Y hay personas con un fuerte dolor de cabeza Y Dios va a sanarte esta noche Si eres tú, pasa al frente y vamos a orar Alguien tiene un dolor horrible en su espalda, en el lado izquierdo Y casi que no puedes moverte Otras personas tienen un dolor en su cuello Y también vas a recibir sanidad Vas a recibir sanidad Vamos a orar con fe esta noche Que Dios te salve Solo tienes que decir lo creemos Señor Lo creemos Sabemos lo que tú puedes hacer En ti está el poder Jesús Problemas en el cerebro Tumores Fuertes migrañas Opresión En el nombre de Jesús Tomamos autoridad en esta noche Quebrantamos esto en esta hora Vamos Siga adorando Y empieza a pedirle al Señor que te sane Gracias Si tú sufres asma O tu hijo sufre asma Vamos a orar Porque nos va a sanarte Dios te va a hacer fin De esa asma En el nombre de Jesús Arranco esta hora de ti No más Está como escondido allí Pero la opción Está iluminando todo Para sacar todo lo que se haga Zapado En el nombre de Jesús No más Este tormento Espíritu Espíritu Dembas Espíritu 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 De Espíritu ¡Ven fun! Tomas Te Tomas No Queda ¡Vamos! 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 Aplicamos la sangre de Jesús Vemos esto ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tomás, esta brujería sale de la casa ahora Esta brujería sale del agua Tomás Tomás, esta hechicería sobre tu hogar en el nombre de Jesús Tomás La sangre de Jesús limpiando tu casa ahora La sangre de Jesús limpiando tu casa ahora ¡Fuera! Tomás, esta brujería sale ahora, sale, sale Amor inexplicable No yo no, no recuerdo la corazón Tú eres bien 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 Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está No, no recuerdo la corazón Voces explicables No, no recuerdo la corazón No, no recuerdo la corazón Tú eres bien No, no recuerdo la corazón Digno de tu corazón Tu me desplazas Tu me desplazas Tu me desplazas Se libre ahora Vemos eso, ahí está la unción Hoy perfumamos tu tono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu tono Hoy perfumamos tu tono Vamos, vamos, ahí está la unción Recibe alabanza Tu me desplazas Si recibiste sanidad o liberación Vamos a dar testimonio esta noche Tomamos autoridad Vamos, sigue adorando un minuto más Se está quebrantando Maldiciones, cadenas En el nombre de Jesús Recibe, recibe en el nombre de Jesús Quería que vienes de tus generaciones Ahora removemos esto en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Desarraigo esto de ti ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hoy perfumamos tu tono Hoy perfumamos tu tono Hoy perfumamos tu tono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu tono Hoy perfumamos tu tono Hoy perfumamos tu tono Recibe alabanza Ahí está la unción Vamos, vamos Ministra, ministra un minuto más Aplica la sangre de Jesús Aplica la sangre de Jesús Porque si aplicas la sangre Ningún demonio puede tocarte Ninguna enfermedad puede entrar a tu hogar Nada puede alterar Lo que Dios está cuidando Si el Señor no guarda la ciudad en vano Vela la guardia Pero si el Señor está allí Aplica la sangre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos, vamos Solo un minuto más Sigue adorando allí En el nombre de Jesús Estamos declarando En esta noche Padre Tu reino, tu gloria Y la sangre de Jesús Aplicamos Señor Señor, tú eres nuestro Toda adicción Escúchame, toda adicción En esta noche Señor Quiere romper esto Sobre tu cuerpo Sobre tu sangre Solo tienes que clamar Clama Clama a mí Dijo el Señor Y yo te responderé Yo quiero que clames Señor Rompe esta adicción en mí Cualquier tipo de adicción Tú puedas orar en esta noche Señor Rompe esto sobre mi vida Sobre mi casa En el nombre de Jesús Puede ser un problema mental O una adicción a las drogas O al licor Pero empieza a orar Señor Rompe esta adicción en mí En el nombre de Jesús Vamos a tomar un minuto más Para que clames al cielo Tú tienes que orar Tienes que pedir Tienes que creer también Iglesia Vamos Un minuto más Quiero orar por jóvenes Que tengan adicciones Pasa al frente acá Personas que estén luchando Con problemas en su mente También Opresión mental Tormentos en la noche Solo un minuto más Pasa al frente Y le dice Señor Yo quiero que eso se rompa A esta hora Pensamiento de suicidio En el nombre de Jesús Rompemos esto Va a ser muy rápido Pero la unción Va a tocarte Una adicción Es algo compulsivo Que tú no puedes detener Aunque quieras En cualquier área De tu vida Pero tienes que pedirlo Ahí está la gloria De Dios Vas a sentir Como Dios Va a liberar esto En el nombre de Jesús Aberraciones sexuales Es una unción Que Dios va a asaltar Para romper eso No puedes detener eso Pero la unción Va a quebrantar ese yo En el nombre de Jesús Vamos, vamos En el nombre de Jesús Rompemos eso No más Echamos fuera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Rompemos eso ahora Gracias Señor La unción del cielo Padre En el nombre de Jesús La sangre de Jesús Ahora marca una línea En el nombre de Jesús La sangre de Jesús Marca una línea Donde tu vida Va a quedar guardada Allí en el nombre de Jesús La sangre de Jesús En el nombre de Jesús La sangre de Jesús Allí Ahora mismo Marca una distancia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La sangre de Jesús Ahora mismo Ahora mismo Rompe esta hechicería Y brujería sobre ti De los pies a la cabeza Ahora mismo Ahora Fuego quemando esto Ahora en el nombre de Jesús Ahí está Se rompe Fuego en el nombre de Jesús Ahora para y se debilita Ahora mismo En el nombre de Jesús Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Ahí está Ahí está Ahí está La unción de Dios Señor Se debilita ahora En el nombre de Jesús Señor Rompemos esta fortaleza En el nombre de Jesús La sangre de Jesús Ahora mismo Limpia Y quebranta Todo yugo Todo pacto En el nombre de Jesús Ahí está No más Esto se va en la mente Ahora en el nombre de Jesús Esto que está en la mente Se rompe ahora En el nombre de Jesús Sale fuera ahora En el nombre de Jesús Toda fortaleza mental Fuera En el nombre de Jesús Recibe Recibe Tu presencia es el cielo para mí Vamos iglesia Ahí está Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Cuánto le he pedido un aplauso al Señor en esta noche iglesia Señor te damos la gloria Escúchame la palabra en esta noche profética Aplica la sangre de Jesús en tu casa Cuando el ángel de la muerte Iba a pasar Por el campamento Donde estaban Los israelitas Dios le dio una instrucción a Moisés Aplica la sangre Es una cobertura Sobrenatural Que Dios trae Así que en esta noche Padre te damos gloria a ti Señor Te damos honra a ti No hay brujo Ni hechicero Ni agorero Contra tu iglesia Señor Todo se debilita Y se anula Cuando la sangre de Jesús Es declarada Sobre ese lugar O sobre esa persona Padre Y hoy clamamos a tu sangre La palabra dice Que la sangre de Cristo Habla mejor que la de Abel Es poderosa Y te damos la gloria Por esto Señor Te damos la gloria Por esto En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Alguien está Allí conectado Y tiene su cuerpo Manchas Que están apareciendo De la nada Es algo demoníaco Y en esta hora Aplicamos la sangre de Jesús A esa situación Y ordenamos Que esto se quebranta En el nombre de Jesús Sobre tu vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Wow Tremendo Wow Cuéntanos Que paso por aquí Pauli Si es tan amable Gracias Buenas noches Ella se llama Jessica Ella este es el tercer sábado Que viene a la iglesia Y bueno ya viene En una liberación progresiva Porque a la familia de ella Le practicaban brujería Hechicería Ella dice que ella siente Como si otra persona Estuviera dentro de ella Siente Sentía mucho miedo En las noches Mucha angustia Pero ella cada sábado Está saliendo al frente Está reclamando La libertad de su casa Y ella se siente distinta Ella dice Yo ya no tengo miedo En las noches Y ella me expresa Cuando yo llego a este lugar Siento algo Completamente diferente Yo no puedo explicar Lo que siento Cuando vengo acá Y quiere darle testimonio a Dios Jessica ¿Tres veces has venido a la iglesia? Sí, tres sábados ¿Qué pasaba antes de venir acá a la iglesia? ¿Cómo era tu vida? Bueno, a mi familia le han practicado brujería Pues siempre ha estado como eso ahí Separar a mis papás Muchos problemas en la casa ¿Lo financiero? ¿El hogar? Sí, más que todo Como la relación de mi papá y mi mamá Yo vine acá a pedir por ellos Y a pedir por mí Porque por momentos Yo siento que es como si Dentro de mí hubiese otra persona Hay pensamientos muy malos Y negativos Pero yo sé que no soy yo Y yo vine hoy Y le dije a Dios Que Él sabe lo que hay en mi corazón ¿Y qué pasó Jessica? ¿Qué ha venido pasando estos sábados? Yo desde que llegué Tenía como algo en el pecho Como algo que no me dejaba Y salí Y me sentí diferente Eso es como que te quitan ese peso de encima Así es Es totalmente Una experiencia muy bonita Amén Le da el aplauso al Señor Por la vida de Jessica Y el equipo de liberación Toma el teléfono de Jessica Para poder ministrarle personalmente liberación Quiero que entiendas algo Dentro de la iglesia Hay un equipo nuevo que salió Que se formó Y es el equipo de liberación Jessica Tú necesitas unas dos o tres más Citas de liberación Pero personales Solo contigo Por eso quiero que me des tus datos Para poder coordinar eso Entonces cuando tú identificas Que algo no está en orden Hay un equipo de liberación Para eso también Hay un equipo de visitación Equipo de consejería Un equipo de intercesión Pero este es un equipo de liberación Que estamos formando Apenas hace algunos meses Y está ya disponibilidad para ti El caso de ella Es un tema de liberación todavía ¿Qué pasó Carolina? Pastor, ella es Mariana Tenía un espíritu de muerte Ayer intentó suicidarse Hoy vino a la iglesia Salió a la administración Y siente que fue libre Ayer tuviste un intento de suicidio ¿Qué pasó Carolina?